Adelante Gisec, te escuchamos. Así es Geraldine, establecemos contacto desde el Palacio Federal Legislativo donde está por iniciar la sesión especial conmemorativa del 238 aniversario del natalicio del padre de la patria, Libertador Simón Bolívar. Delsi Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, acompañada de las autoridades presentes. Ahora por la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delsi Rodríguez Gómez, quien en compañía de los vicepresidentes sectoriales del Ejecutivo Nacional y titulares de los diversos poderes públicos de la nación realizan esta sesión en conmemoración del 238 aniversario del nacimiento del padre de la patria, Simón Bolívar. Señoras y señores, buenos días. En nombre del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, le damos la más cordial bienvenida a la sesión especial conmemorativa al docentésimo trigésimo octavo aniversario del natalicio del libertador y padre de la patria, Simón Bolívar. Higno de la República Bolivariana de Venezuela, gloria al bravo pueblo, interpretado a viva voz por el Comandante Supremo y Eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Higno de la República Bolivariana de Venezuela, gloria al bravo pueblo, que el judo lanzó. Higno de la República Bolivariana de Venezuela, gloria al bravo pueblo, que el judo lanzó, discterición, musica y protección, Higno de la República Bolivariana de Venezuela, madería a la Reglaまで跟著, madería a los continentes, detergannah al presidente, de la República Bolivariana de Venezuela, A este santo nombre, temblor del amor, el vileoísmo de octavio triunfó. A este santo nombre, temblor del amor, el vileoísmo de octavio triunfó. El vileoísmo de octavio triunfó. ¡Bien fuerte! ¡Gloria al bravo pueblo que yudo lanzó! ¡Gloria al bravo pueblo que yudo lanzó! ¡Gloria al bravo pueblo que yudo lanzó! ¡Gritemos con brío! ¡Gritemos con brío! ¡Muera la opresión! ¡Gloria al bravo pueblo que yudo lanzó! ¡Gloria al bravo pueblo que yudo lanzó! ¡Gritemos con brío! ¡Gritemos con brío! ¡Gritemos con brío! ¡Gloria al bravo pueblo que yudo lanzó! 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 ¡Viva Venezuela! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Que viva el pueblo venezolano! ¡Que viva Bolívar! ¡Viva Venezuela! ¡Viva la revolución bolivariana! Proyección de video. Todo lleva tu nombre, Padre. Todo lleva tu nombre, Padre. Pero, ¿dónde están tus objetos? ¿Dónde están tus estatuas? ¿Dónde los lugares que visitaste? Con tu espíritu de Capitán Valiente. ¿Dónde los libros que te pertenecen? ¿Y dónde aquellos que se escribieron sobre ti? ¿Dónde las calles que llevan tu nombre? ¿Dónde están tus cartas? ¿Cuántas moradas recibieron tu paso? ¿Cuántos autores pensaron en ti? Todo lleva tu nombre, Padre. Y tu nombre es la nuez amorosa del orgullo de ser venezolanos. Es necesario preservar y difundir tu legado, material e inmaterial. Es necesario sellar tu nombre, Padre, en el corazón de las niñas y niños del continente. Para eso nacimos. El Centro de Estudios Simón Bolívar, fundación destinada a investigar, proteger, inventariar, estudiar y difundir el legado histórico y patrimonial del Libertador. Todo lleva tu nombre, Padre. Nuestra América lleva tu ideario y nosotros llevamos tu pluma y tu espada. Centro de Estudios Simón Bolívar. Palabras del ciudadano Alejandro López, presidente del Centro de Estudios Simón Bolívar. El Centro de Estudios Simón Bolívar es la institución organizadora de esta... Muy buenos días. Les pido permiso para retirarme el tapabocas. Sean bienvenidas todas y todos. Agradecemos que nos acompañen en esta primera sesión conmemorativa del duodécimo trigésimo octavo aniversario del natalicio de nuestro padre, el Libertador Simón Bolívar. Esta actividad ha sido organizada por el Centro de Estudios Simón Bolívar, que es un ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para el despacho a la presidencia y seguimiento a la gestión de gobierno. Ante todo, queremos saludar al presidente Nicolás Maduro Moros, quien es el creador del Centro de Estudios Simón Bolívar. A la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Adelsi Rodríguez, quien nos ha apoyado y acompañado sus inicios a esta institución. A Pedro Calzadilla, presidente del Consejo Nacional Electoral, historiador y fundador del Centro de Estudios Simón Bolívar. A la almiranta Carmen Meléndez, vicepresidenta sectorial para la seguridad ciudadana, paz y ministra del Poder Popular para el Interior, Justicia y Paz. A Eduardo Piñate, vicepresidente sectorial del Área Social y ministro del Poder Popular para la Educación. A Alfred Nazaret Ñáñez, vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura y ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información. A Eduardo Menéndez, vicepresidente sectorial de Planificación y ministro de Planificación. También queremos saludar al mayor general Néstor Reverol, vicepresidente de Obras Públicas. Y ministro del Poder Popular para las Obras Públicas. Al mayor general Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial para la seguridad, soberanía y paz. Y ministro del Poder Popular para la Defensa. También a Tibisay Lucena, rectora de la Universidad Nacional de las Artes. Sandra Oblitas, rectora de la Universidad Bolivariana de Venezuela. A Jacqueline Farías, presidenta de la Misión Venezuela Bella. A Erika Farías también, alcaldesa del municipio olivariano de Caracas. Y a Luis Felipe Pellicer, historiador, vicerector de la Universidad Nacional de las Artes y orador de orden de esta sesión. A los demás miembros del Ejecutivo Nacional, vayan nuestros saludos. Saludamos también a las diputadas y los diputados presentes. A la Junta Directiva del Centro de Estudios Simón Bolívar, a su cuerpo académico y a sus trabajadores y trabajadoras. A las profesoras y profesores que han ganado el Premio Nacional de Historia y que están presentes hoy acá. La profesora Iraida Vargas, el profesor Mario Sanoja, el profesor Pedro Calceda Álvarez, el profesor Omar Hurtado y el profesor Manuel Carrero. A todas las maestras, maestros, investigadores, investigadoras, cronistas, amigos y amigas, a todas, muchas gracias. Hoy, 24 de julio del 2021, ahorramos a Bolívar en este hermoso espacio, el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo, construido durante el gobierno de Antonio Guján Blanco entre 1872 y 1877. Este lugar de la memoria del pueblo venezolano alberga los grandes tesoros a nuestro patrimonio histórico y cultural. Acá se encuentra el arca que contiene el acta de la aclaración de nuestra independencia, el retrato del libertador hecho por el artista peruano José Gil de Castro en 1825 y este impresionante fresco titulado La Batalla de Carabobo, pintado por Martín Tobar y Tobar entre 1884 y 1887. También vemos en este recinto 30 óleos con los rostros de las mujeres y los hombres distinguidos al servicio de la patria durante la guerra independentista, pintados también por Martín Tobar y Tobar, así como sus obras El Constituyente en 1811 y Boyacá. Por último, encontramos las representaciones de las batallas de Junín y Ayacucho, realizadas por Antonio Herrera Toro entre 1904 y 1906. Para nosotros, el equipo de trabajo del Centro de Estudios Simón Bolívar, institución creada el 27 de octubre del 2020 para investigar, estudiar, proteger, inventariar y difundir el legado histórico y patrimonial del libertador, esta fecha y esta ocasión nos llena de amor patrio y nos llama a reforzar el trabajo por y para Bolívar, el insignia revolucionario independentista, el brillante estratega militar, el visionario estadista, el convencido abolicionista, el padre de nuestra patria y el líder indiscutible de la patria americana. En este sentido, queremos invitarlas a todos y a todos a ver nuestro trabajo en el portal web www.memoriasdoliari.com Acá podrá revisar y descargar y compartir las ediciones digitales de nuestros primeros títulos, las tres ediciones de la revista Libertador 8 Estrellas. También se ha puesto a disposición del pueblo venezolano y del mundo importantes obras como los 32 tomos de las memorias del general Oliari, los tres tomos del archivo del general Rafael Urdaneta y tenemos el gusto de anunciar que a partir de hoy están listos para su consulta los 15 tomos de una obra clave, los documentos para la historia de la vida pública del libertador de José Félix Blanco y Ramón Azpurúa. Para finalizar, comparto estas palabras del comandante Chávez en el alopresidente 132 del 23 de diciembre del 2002. Bolívar hoy se convirtió en el pueblo, Bolívar es el pueblo, Bolívar es la inspiración, Bolívar hoy es la bandera, Bolívar sigue siendo el líder del pueblo venezolano. Muchísimas gracias. Los 138 años se cumplen hoy del nacimiento del hombre más grande del continente americano, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar, Palacios Ponte y Blanco. Luis Felipe Bellicer, profesor del Centro de Estudios Simón Bolívar. Luis Felipe Bellicer Peñuela, historiador, cursó estudios de licenciatura en la Universidad Central de Venezuela. y de posgrado en Historia Latinoamericana en las Universidades Internacional de Andalucía y Pablo de Olaide, Sevilla, España. Cofundador del Centro Nacional de Historia y exdirector del Archivo General de la Nación. Profesor de la Escuela de Historia en la Universidad Central de Venezuela. Actualmente es vicerector académico de la Universidad Nacional Experimental de las Artes y dirige el Centro de Estudios de Caracas. La memoria y el patrimonio bolivariano le adeuda al historiador Luis Bellicer el traslado de la documentación original del Padre de la Patria al Archivo General de la Nación y la creación del catálogo digital del Archivo del Libertador, acción trascendental en la proyección del legado de Simón Bolívar. El profesor Luis Felipe Bellicer será el encargado de dar la conferencia magistral en esta sesión especial conmemorativa de los 238 aniversario del natalicio del Padre de la Patria. Alejandro me evitó hacer todo el vocativo, pero quiero saludar a nuestra vicepresidenta Adelcy Rodríguez, a nuestros ministros aquí presentes, al profesor Pedro Calzadilla, al profesor Alejandro López del Centro de Estudios Simón Bolívar, a nuestras rectoras Divisay Lucena y Sandra Olita, a mi amiga querida Erika Farías, alcaldesa de Caracas, y a Jacqueline Farías. Yo traje para compartir este día unas palabras que titulé Bolívar, la utopía de la igualdad. Hablar de Bolívar en estos espacios y momentos de homenaje a su obra y a su figura histórica es siempre un compromiso y un honor en sol mayor. Agradezco al Centro de Estudios Simón Bolívar, a su fundador, mi hermano Pedro Calzadillo, y al presidente de la institución, mi hijo Alejandro López, el haberme dado esta encomienda difícil pero hermosa de arreglar unas palabras para compartir lo que pienso y lo que siento acerca de la figura cumbre de nuestra historia. Hablo en términos familísticos, porque ya son más de tres décadas desde que fundamos el Grupo No Historia en la Escuela de Historia de la UCEB en 1984, acompañados por nuestro tío Luis Cipriano Rodríguez, nuestro padrino Rafael Estrago y nuestro entrañable hermano Enrique Nóbrega, entre otros hermanos y hermanas amados. Yo tengo tantos hermanos que no puedo nombrar. Mucha agua ha pasado por esta quebrada. Fundamos el Centro Nacional de Historia en 2008 y conformamos la Red de Historia, Memoria y Patrimonio en el 2011, en el Congreso de Historia de Huarico. El equipo promotor estuvo conformado por la profesora Dulce Marrufo, Arisela Medina, Juan Romero, Nereida Ferrer, Berín Vázquez, Luis Felipe Díaz, Luis Peña del Ver y Ángel Velázquez y todo el equipo del Centro Nacional de Historia y del Archivo General de la Nación. Esta red es heredera de la revista Tierra Firme de nuestros padres Aristides Medina Rubio y Pedro Calzadilla Álvarez. De manera que hablo desde una familia amante de la historia, invoco a mis ancestros y convoco a las mujeres y hombres que hemos logrado la más potente comunidad de historiadores y cultores de la memoria que haya existido en el país. Además, debo decirlo con mucho orgullo, es una comunidad de pensamiento de historia insurgente inspirada en la filosofía de la historia del comandante Chávez. Mucha agua ha corrido en esta quebrada que es este mar Caribe y este océano Atlántico que siempre nos ha pertenecido. No vengo a hablar por todos los que he nombrado y los que dejo de nombrar, pero sí por una familia, un clan y una comunidad, sobre todo por este pueblo al que pertenezco en cuerpo y alma, este pueblo que soy, por esta patria que ahora tenemos después de doscientos años de lucha, esta patria que amamos y defendemos con nuestra vida como único patrimonio. Con estas fuerzas telúricas vine aquí a decir, repito, algo de lo que he estudiado, de lo que pienso y de lo que siento por Bolívar, porque, entre otras cosas, lo que se piensa sin sentir no es humano. Chávez enderezó el dicho. Ojos que no ven, no siente. Chávez y ella son que no siente, ojos que lo ven. La oligarquía no ve al pueblo, por eso no la siente, por eso no la ve. Él sintió en su corazón, en su pecho, al pueblo. Y todos lo sabemos, que Chávez es corazón del pueblo, tal como lo es Bolívar. Vine a hablar de Bolívar, a quien su pueblo le celebraba el santo todos los veintiochos de octubre. De Bolívar y del pueblo de Bolívar con quien realizó los grandes hechos y hechuras de su vida. Bolívar y el pueblo de todas las clases que sacaba su retrato para que viniera a cuidar su obra máxima, la de Colombia Lagrante. Vine a hablar de Bolívar, el amante de Manuela, el que amó con locura a su maestro Simón Rodríguez. De Bolívar, a quien enterraron desde 1842 en una ideología narcótica de unidad nacional republicana racista, colonial, oligárquica y esclavista. Vine a hablar del libertador de la América, a quien Chávez liberó de las guerras de la burguesía, de las garras de la burguesía y lo devolvió a su pueblo. Bolívar, el que fue al zambódromo, el que está en nuestro espacio ultraterrestre y en el alma de cada niño y niña de cada rincón de nuestra patria donde hay un centro de educación inicial, Simóncito. Bolívar, quien honra con su nombre nuestra revolución y nuestra patria. Para este propósito debo incorporar algún análisis de la sociedad y la mentalidad de la época en que le correspondió vivir a Bolívar, una sociedad colonizada desde una mentalidad excluyente que le quitó la humanidad a nuestros pueblos originarios y a nuestros hermanos africanos. Una mentalidad racista, esterosexista, matista y opresiva que justificó la invasión, la dominación y el genocidio. En palabras de Inés de Sepúlveda en 1550, uno de sus primeros ideólogos, dice, la primera razón de la justicia de esta guerra es que siendo por naturaleza siervos los hombres bárbaros, indios, incultos e inhumanos se niegan a admitir el imperio de los que son más prudentes, poderosos y perfectos que ellos. Imperios que le traería grandísimas utilidades, siendo además cosa justa por derecho natural que la materia obedezca a la forma, el cuerpo, al alma, el apetito, la razón, los brutos al hombre, la mujer al marido, lo imperfecto a lo perfecto, lo peor a lo mejor. Desde esa ideología racista e inhumana se conforma la sociedad venezolana durante 300 años. Comienzo por hablar del hombre que escribió la carta en Jamaica y me pregunto, ¿quién es el hombre que escribe el 6 de septiembre de 1815 en Jamaica la contestación de un americano meridional a un caballero a esta isla? ¿Un libertador derrotado? ¿Un estadista, un visionario, un optimista o un pesimista racional? ¿Un analista de la realidad socio histórica latinoamericana con aguda visión prospectiva? ¿Un sudaca que se atrevió a recriminarle a la Europa su sordera ante su propio interés y ante la posibilidad de crear el equilibrio del mundo, es decir, el mundo multipolar y multicéntrico de hace 200 años? ¿Un anticolonialista que denunció la barbaridad de la perversidad de los conquistadores contra los pueblos indígenas de América? de seguro Bolívar es todo lo que he mencionado y mucho más. No obstante, vamos a ensayar algo sobre la condición sociocultural mental del remitente de la Carta de Jamaica. A ver si no nos conformamos con despacharlo como un representante de su clase, un blanco criollo, un mantuano, un principal padre de familia. Por supuesto que Bolívar es hijo de una familia mantuana, blanca, criolla, descendiente de los conquistadores o primeros pobladores españoles, familia perteneciente a la clase de esclavistas terratenientes, vecinos de la ciudad de Caracas, únicos que tenían los privilegios de ostentar cargos en el cabildo, cursar estudios en la real y pontificia universidad, contraer matrimonio con blancos, usar bastón, espada, quitasol y mantos. Bolívar perteneció a una clase que se pensaba a sí misma como la única con esos derechos y que a lo largo de 300 años construyó una imagen colonial del otro, del no blanco, criollo y principal con la intención de conservar su lugar primacial y excluir a los otros de los privilegios. Esa clase dominante cuya mentalidad excluyente era fundamentalmente racista, concibió a nuestros indígenas como gente ociosa y viciosa y de poco trabajo y melancólicos y cobardes y viles y mal inclinados mentirosos y de poca memoria o de ninguna constancia. Otro cronista dice que son holgazanes vanagloriosos vengativos y traidores. Esa percepción inicial se proyecta y permanece hasta principios del siglo XIX pero continúa todavía siendo una de las principales matrices del racismo actual. El cláusulo universitario en 1803 representante de la mentalidad excluyente se refiere a los naturales como gente de decadente flaqueza. Se discriminaba a los indígenas a pesar de ser legalmente iguales a los blancos. ¿Cómo no iba a ser denigratoria insultante y racista la percepción de aquella mentalidad conservadora respecto a los hijos de los blancos e indios? Es decir de los mestizos quienes a pesar de ser iguales legalmente a blancos e indios eran discriminados en la dinámica de aquella sociedad. De allí que le costara a Juan Germán Rocio nueve años de litigio para ser aceptado en el colegio de abogados. Terrible, persistente y agudo es el imaginario colonial que construye la representación mental de los africanos para los catedráticos de la clase dominante haber transplantado negros africanos al continente dio buenos resultados en la producción agrícola pero en la sociedad causó un horrible desorden llenándola de fundados temores manchando las familias europeas y confundiendo las jerarquías que forman la energía y hermosura del Estado. De tal forma de una forma de las más despiadadas dicen que los africanos son hombres marcados con toda la ignominia de la barbarie con toda la infamia de la esclavitud hombres estudios estúpidos groseros desnudos y sin más señal de racionalidad que una semejanza desfigurada y casi oscurecida con el ardor del clima hombres víctimas de la ferocidad de sus cohermanos que los privaron de la libertad hombres en quienes las pasiones más groseras tienen un imperio que casi los degrada de su ser hombres inclinados al robo sanguinarios suicidas cubiertos por lo común de la confusión de las costumbres más bárbaras que queda para los pardos mulatos para los hijos de negros con blancos dicen el mulatismo de suyo es un género de gente altivo insolente y descarado luego que sacude el yugo de la servidumbre se hace incorregible pertinaz en sus excesos y capaz en una palabra de atropellar el respeto más sagrado y la autoridad más soberana de allí que disimulándole sus atentados en los principios crecen gigantes en los fines los blancos no mantuanos ni peninsulares los llamados blancos de orilla también son discriminados no por la raza sino por honor y abolengo a los criollos principales todo les parece poco cuando el que pretende no es uno de los mismos mantuanos la mentalidad opresiva y excluyente ha penetrado toda la sociedad la discriminación se ha naturalizado nos lo explican los pardos del batallón de Caracas que en 1774 quieren excluir de sus filas un zampo para más clara inteligencia dicen del asunto será forzoso explicar las distintas especies de negros mezclados con otros que los colocan en inferior esfera la mezcla de mulato y blanco son tercerones los cuarterones provienen de blanco y tercerón los quinterones de blanco y cuarterón son iguales a los blancos en sus facciones y color los mulatos o negros si ambos se mezclan con tercerón o cuarterón sus hijos son tentes en el aire porque ni avanzan ni retroceden los hijos de cuarterones con quinterones o con negro son salto atrás porque no avanzan a blancos sino retroceden a negro la mentalidad excluyente internalizada incluso por los sectores excluidos por los blancos y por la mentalidad de mantona esa mentalidad hegemónica con su fundamento ideológico racista cohesión a las sociedades certificadas jerarquizadas excluyendo y excluyente naturalizando las relaciones de dominación y sumisión no obstante desde fines del siglo XVIII no solo se está desmoronando un sistema político y una estructura social sino también un sistema mental basta mencionar la rebelión popular de 1814 para corroborar la potencia de la lucha de los pardos y de los esclavos por la libertad y la igualdad pero también hay que decir que son 300 años de resistencia y rebelión indoafricana los que desembocan en la independencia veamos como piensa y se piensa un criollo principal uno que en la carta de jamaica y en el discurso de angostura plantea los fundamentos histórico-políticos de su teoría revolucionaria de la independencia americana quien es como piensa cual es su identidad como es su sociedad la carta se la remite a un ciudadano de la isla de jamaica a un inglés Herring Cullen le escribe quien se define como un americano meridional es decir un suramericano que piensa y siente a la américa del sur como su patria y agradece a Cullen el interés que ha tomado por ella no es el caraqueño el hijo de la infeliz Caraca que se dirige a los ciudadanos de la nueva granada después de la caída de la primera república en 1812 ni es un español americano como se identificaban los blancos criollos en aquella época ha ensanchado su horizonte geopolítico histórico y cultural se ha apropiado de tres siglos de historia desde que comenzaron las barbaridades de los españoles en el continente hasta el momento en que su interlocutor desea que los éxitos que obtuvieron otrora los españoles acompañen ahora a los oprimidos americanos meridionales quien escribe es Bolívar uno de los oprimidos americanos es el otro separado de España porque el destino de América se ha fijado irrevocablemente y el lazo que lo unía a la España está cortado la unía a la opinión que era toda la fuerza es decir una ideología que cohesionaba aquella inmensa monarquía compuesta por el hábito de la obediencia un comercio de intereses de luces de religión una recíproca benevolencia una tierna solicitud por la cuna y la gloria de nuestros padres en fin todo lo que formaba nuestra esperanza excepto un comercio de intereses en lo que dice Bolívar todo pertenece al campo de los valores y de la sensibilidad de la ideología del principio de adhesión que parecía eterno principio simpatía o apego forzado por el imperio de la dominación que fue relajándose por la inconducta de los dominadores españoles es decir ya no por la coerción ideológica sino por la coacción la muerte y el deshonor infligidos por esa desnaturalizada madrastra para el americano meridional que escribe en jamaica el velo se ha rasgado ¿quiénes son americanos para él? americanos son Moctezuma y Atahualpa reyes americanos que sufrieron tormentos inauditos y vilipendios vergonzosos al igual que otras dignidades indianas como Huaycaipuro que sucumbieron al poder español son americanos los independientes que libran una lucha simultánea en la inmensa extensión de este hemisferio río de la plata alto Perú Chile Perú Nueva Granada Quito Panamá Venezuela Nueva España Puerto Rico y Cuba la gente que vive en una extensión de dos mil leguas de longitud y novecientas de latitud dieciséis millones de americanos dicen que defiende sus derechos o que están comprimidos por la nación española Bolívar no habla de dieciséis millones de blancos criollos entonces ¿quiénes son esos americanos? ¿quién es ese pequeño género humano? ese pequeño género humano de dieciséis millones de hombres y mujeres diversos étnicas y culturalmente es al que se refiere Bolívar y sobre todo se refiere a un pueblo que se esmera por recobrar los derechos con que el creador y la naturaleza le ha dotado al decir de los sabios la libertad y la igualdad al intentar un cuadro demográfico del país señala las dificultades de elaborar un censo exacto esas dificultades van revelando quiénes son esos dieciséis millones de americanos la mayoría de los moradores tienen habitaciones campestres y muchas veces errantes siendo labradores pastoras nómadas es difícil empadronarlos dicen porque los tributos que pagan los indígenas las penalidades de los esclavos las primacías los diezmos y los derechos que pesan sobre los labradores y otros accidentes alejan de sus hogares a los pobres americanos indios esclavos labradores pastores que no pueden ser otros que mestizos mulatos zambos y negros que están incluidos en el gentilicio americano dice Bolívar que los americanos son iguales no conoce muy bien las diferencias y las desigualdades que existen dentro del pequeño género humano no en vano ha vivido una familia de una clase y de una sociedad no en vano ha sufrido una derrota por parte de los esclavos libertos y mulatos dirigidos por Bobes no en vano tendrá que hacer a partir de 1816 un esfuerzo titánico para reformar un orden social y mental excluyente en otra misiva esta vez dirigida el editor del Royal Gazette de Jamaica escribe sobre la posibilidad de la unión y orden en el que ninguna raza logre anonadar a otras la causa del equilibrio no es racial como podría suponerse en un criollo principal la convivencia armónica se produce de la extensión del territorio de la abundancia de la naturaleza y de la diversidad étnica en las descripciones que hace de indios y negros esclavizados sus argumentos no son racistas si los indios no representan peligro a la unidad y al orden social es porque no ambicionan el poder y se contentan con su paz con su tierra y con su familia que es igual a decir con su cultura por otra parte al esclavo la religión le ha persuadido que su deber sagrado es servir ha nacido y existido en esta dependencia doméstica se considera en su estado natural de tal manera que la causa de la naturaleza de la sumisión del esclavizado son la ideología religiosa y la costumbre los americanos del sur todos viven a sus anchas en su país nativo dicen las riquezas naturales se lo permiten lo cual le da una especie de independencia individual de allí la posibilidad de armonía entre las cartas la segunda carta de jamaica no tiene la intención analítica política historicista de la primera es más bien un texto propagandístico es la respuesta a los europeos y americanos colonizadores y racistas que veían en las diferencias de castas la imposibilidad de la independencia americana a ellos les recuerda que los defensores de la independencia son los mismos que fueron partidarios de boves en 1815 en 1815 ha nacido Bolívar el corazón del pueblo que en la sociedad americana había un sector dirigente de blancos creyos sí que unos americanos bajo el imperio español son siervos propios para el trabajo y otros simples consumidores también pero los propietarios y los trabajadores los dirigentes y los dirigidos comparten una patria un estado de opresión y un destino de liberación ya llegará el momento a partir de 1816 de ocuparse de reformas sociales tan necesarias para consolidar el proyecto americano lo esencial para la acción y teoría revolucionaria de Bolívar en este momento es la independencia esto supone la creación de la conciencia nacional de la república americana en la que todos los hijos de la américa española de cualquier color o condición se profesen un afecto fraterno nada más y nada menos que una nación una comunidad imaginada en la que cada uno de sus miembros se siente en comunión americana nadie nace siendo lo que será un héroe un grande hombre se va formando con derrotas y victorias y con amargos aprendizajes Bolívar ya lo dijimos era un mantuano ordenó juicios contra Piar y Padilla dos de nuestros primeros mulatos temía a la guerra de las castas y los colores y sobre todo a la parlocracia nosotros no hacemos historia insurgente para falsificar la realidad para ocultar asuntos que pueden resultar incómodos nosotros hacemos historia insurgente para quitarle a los opresores los argumentos históricos con los que quieren seguirnos dominando en 1825 Bolívar afirma que la igualdad legal no es bastante por el espíritu que tiene el pueblo que quiere que haya igualdad absoluta tanto en lo público como en lo doméstico y después querrá la pardocracia que es la inclinación natural y única para exterminio después de la clase privilegiada creo que conocía su pueblo sentencia duramente los anhelos ciegos y legítimos de igualdad del pueblo pero eso no le quita lo bailado ya lo vimos en la carta de Jamaica ahora veamos brevemente el pensamiento social de Bolívar en el discurso de Angostura dice mi opinión legisladores es que el principio fundamental de nuestro sistema depende inmediata y exclusivamente de la igualdad establecida y practicada en Venezuela que los hombres nacen todos con derechos iguales a los bienes de la sociedad está sancionado por la pluralidad de los sabios como también lo está que no todos los hombres nacen igualmente aptos para la obtención de todos los rangos pues todos deben practicar la virtud y no todos la practican todos deben ser valerosos y todos no lo son todos debéis poseer talentos y todos no lo poseen de aquí viene la distinción efectiva que se observa entre los individuos de la sociedad más liberalmente establecida si el principio de la igualdad política es generalmente reconocido no lo es menos el de la desigualdad física y moral es una ilusión es un absurdo suponer lo contrario la naturaleza hace a los hombres desiguales en genio temperamento fuerzos y caracteres las leyes corrigen esta diferencia porque los colocan colocan al individuo en la sociedad para que la educación la industria las artes los servicios las virtudes le den una igualdad ficticia propiamente llamada política y social habla el teórico y práctico de la república radical digo más el teórico de la sociedad radical el hombre que invocó la unidad absoluta dice Bolívar unidad 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 debe ser nuestra divisa hasta ahí todos nos conocíamos y nos conocemos esa frase pero es que la frase continúa con lo que es más importante para Bolívar la sangre de nuestros ciudadanos es diferente mezclemosla para unirla esta frase siempre la escuchamos chucuta hasta la divisa pero está hablando el hombre de una teoría social de la igualdad mestiza y antirracista habla en angostura el hombre cuyo ejército libertador entra triunfante a Lima y algunos cifrinos de allá le cantan un estribillo dicen los cifrinos limeños saca la perro saca la gato los libertadores son todos mulatos y los libertadores que no nos quedamos con nada les dijimos enseguida saca la perro saca la gato no fueran libres sin los mulatos hablamos de Bolívar el que al darse cuenta que las damas de la oligarquía limeña no querían bailar con su amigo y general mulato José Laurencio Silva mandó a parar la orquesta y lo invitó a bailar con él Bolívar el que procuró el matrimonio de su sobrina Felicia con el mulato Laurencio Silva Bolívar el que nombró santo a Juan José Rondón dice hoy cumplo años yo hoy es San Rondón y cumplo años yo y todos mis compañeros en barrio a lo nombró santo Bolívar el que imploró al Congreso de Angostura como si implorara por su propia vida la libertad de los esclavos Bolívar el que le escribe a Pedro Vicenio Amíndez en 1828 ya estoy arrepentido de la muerte de Piar y de Padilla y de los demás que han perecido por la misma causa en adelante no habrá más justicia para castigar el más feroz asesino porque la vida de Santander es el perdón de las impunidades más escandalosas lo peor es que mañana le darán un indulto y volverá a hacerle la guerra a mis amigos y a favorecer a todos mis enemigos su crimen se purificará en el crisol de la anarquía pero lo que más me atormenta todavía es el justo clamor con que se quejarán los de la clase de Piar y de Padilla dirán con sobrada justicia que yo no he sido débil sino en favor de ese infame blanco que no tiene los servicios de aquellos famosos servidores de la patria esto me desespera de modo que no sé qué hacerme estamos hablando de un hombre cuya trayectoria lo llevó a saber que el pueblo y no la oligarquía es quien debe tener el poder en la América debe estar orgulloso Bolívar al menos de Venezuela y alguno otro de nuestros países porque nuestros gobernantes no se parecen al pueblo en Venezuela con la revolución que él nos legó que continúa con Chávez y con Maduro los gobernantes y las gobernantes de este país son el pueblo ese pueblo que describe derrotado atormentado y lamentando Morillo diciendo el americano no quiere ser mandado por nadie que no sea del país menos si es europeo el que lo pretende menos aún si es español y solo cede a las circunstancias y obedece al rey hasta que encuentra oportunidad cada provincia señor excelentísimo en América pide distinto modo de conducirla lo que es bueno para el reino de Santa Fe no surta efecto en Venezuela a pesar de ser confinantes en el primero hay pocos negros y pardos en la segunda son contados los blancos que han quedado el habitante de Santa Fe el habitante de Santa Fe ha mostrado ser cobarde y tímido cuando el otro es arrestado y sanguinario en el reinato han escrito mucho y los doctores han querido arreglarlo a su modo en Caracas al instante desenvainaron las espadas de todo esto de todo esto la diversa oposición que se ha encontrado quizás no hubiera presentado una obstinada resistencia a los habitantes de este virreinato si no hubiese venezolanos Cartagena se resistió hasta lo imposible por los venezolanos en la derecha del Magdalena se han dado ya varias batallas con tropas organizadas por venezolanos en la fragosa y estéril provincia de Antioquía han declarado ya dos veces la guerra a muerte y tienen los pasos fortificados con inteligencia de venezolanos Santa Fe fue sometida y recibida a las ideas sangrientas por los mismos que habían logrado partido con los emisarios que enviaron de Caracas todo excelentísimo señor es obra de los venezolanos viva Bolívar y viva la revolución bolivariana muchas gracias gracias a los que se han hecho en su conferencia magistral el historiador Luis Felipe Pellicer quien ha sido el orador de orden de esta legislativa del 238 aniversario del natalicio del padre de la patria libertadora Simón Bolívar el profesor del centro de estudios de Simón Bolívar la institución que organiza esta sesión solemne que se realiza en el salón elíctico del poder legislativo venezolano y que es presidida por la vicepresidenta ejecutiva de la república bolivariana de venezuela delci Eloína Rodríguez Gómez entrega de reconocimiento del centro Simón Bolívar medallón gloria de la libertad recibe el ciudadano Luis Felipe Pellicer hace entrega la ciudadana Delcy Rodríguez Gómez vicepresidenta ejecutiva de la república bolivariana de venezuela durante su intervención el historiador Luis Felipe Pellicer describía a un Bolívar integrador un Bolívar que logró aglutinar las fuerzas de todos los venezolanos de todo el pueblo sin importar color de piel clase social y logró sumarlo a la gesta histórica que dio la independencia a venezuela y a cinco otras naciones latinoamericanas que el día de hoy pueden decir que son libres independientes de la ciudadana Delcy Rodríguez Gómez vicepresidenta ejecutiva de la república bolivariana de venezuela en este momento la vicepresidenta ejecutiva de la república Delcy Rodríguez Torres que además es la autoridad que preside esta sesión conmemorativa dará su discurso ante los presentes que están aquí en el salón elíptico del palacio federal legislativo Bueno, muy buenas tardes voy con el permiso de ustedes a retirar la mascarilla para dirigir unas breves palabras Saludo al ciudadano profesor Pedro Calzadilla presidente del poder electoral fundador fundador del centro de estudios Simón Bolívar un centro que nació en vísperas del bicentenario de la batalla de Carabobo querido profesor Luis Brito García saludo a su padre que se encuentra aquí también presente quiero saludar al ciudadano Alejandro López director de este centro que tiene como objetivo estratégico divulgar mantener vigente el legado el pensamiento de nuestro padre libertador Simón Bolívar saludo a Luis Felipe Felicer que ha dado un extraordinario discurso sobre el gentilicio venezolano sobre lo que representa el ser venezolano ayer hace 200 años 500 años hoy y lo que proyectamos como patria saludamos al defensor del pueblo el doctor Alfredo Ruiz a la alcaldesa del municipio Bolivariano Libertador la compañera Erika Farías saludo a los vicepresidentes sectoriales de gobierno que nos acompañan hoy acá bueno especialmente saludamos a todos los presentes invitados especiales historiadores venezolanos venezolanas todas hoy a 238 años del natalicio de Simón Bolívar no podemos sino decir que estamos de fiesta en Venezuela estamos todavía en la fiesta en la celebración del bicentenario de Carabobo y se suma una alegría más como es el natalicio poder celebrar el natalicio de nuestro padre Libertador honrando su legado su doctrina yo quiero empezar con unos versos de Neruda con su canto a Bolívar que tanto me gusta a mí Libertador un mundo de paz nació en tus brazos la paz el pan el trigo de tu sangre nacieron de nuestra joven sangre venida de tu sangre saldrán paz pan y trigo para el mundo que haremos y yo digo para el mundo que estamos haciendo con el mismo espíritu de nuestro padre Libertador a Bolívar nada le fue fácil general en jefe padrino López ni su vida como niño ni su vida como adolescente ni su trayectoria ya político militar de su vida como niño sabemos que estaba allí la semilla de la rebeldía que daría la libertad a seis naciones que forjaría la patria grande con su rebeldía con su radicalidad con sus ansias su necesidad de libertad de independencia de jamás ser sometido de ese niño estuvo allí su espíritu en el Bolívar en el Monte Sacro a los 22 años junto a su maestro Simón Rodríguez donde juró liberarnos del yugo español con aquellas frases no daré reposo a mi brazo descanso a mi brazo perdón ni reposo a mi alma hasta ver rotas las cadenas que nos oprimen por voluntad del yugo español de ese Bolívar que se fue forjando en el sufrimiento de su vida personal en el sacrificio de su vida personal de sus lujos de sus comodidades para convertirse al gran estratega político militar de ese Bolívar adolescente almirante en jefe general en jefe nuestra querida Fuerza Armada Nacional Bolivariana que hoy también está de fiesta de ese Bolívar que tenía inquietudes por la vida militar de ese Bolívar que tiempo más tarde nunca daría reposo nunca tendría reposo en ninguna de sus campañas tuvo reposo porque el espíritu que lo inspiraba era la libertad no solo nuestro no solamente de Venezuela era la libertad de nuestra América y se convirtió Bolívar en un gran gigante de la humanidad lo decimos y lo tenemos que decir sin modestia alguna que alguien se pare aquí y diga donde está un universal un ciudadano universal de su talla de la campaña admirable salió como libertador de la campaña de la nueva Granada salió con la necesidad impostergable de la libertad de Venezuela luego de haber triunfado en Boyacá cuando leemos lo que significó queridas rectoras Sandra Oblitas Tibisay Lucena vea lo que significó el sacrificio la voluntad en el páramo de Pisba para lograr un objetivo geopolítico sabemos el gigante que estaba allí labrándose luego Carabobo hace 200 años Carabobo la épica militar política que dio la libertad a Venezuela y como ha dicho el presidente Nicolás Maduro y ha preguntado a nuestro país ¿por qué Bolívar no se quedó acá? a los cinco días de la batalla de Carabobo llega victorioso a su ciudad natal a Caracas como lo hemos celebrado como lo hemos conmemorado almirante en jefe llega victorioso a su ciudad natal y a los pocos días no más de seis días partió a la campaña del sur con esa nuevamente necesidad impostergable de dar libertad a Ecuador en Bomboná en Pichincha de seguir al Perú en Junín en Ayacucho y tenía Bolívar la idea de la unión pero para poder forjar la unión primero la libertad doctor Pedro Calzadilla y a ello dedicó todas sus horas de aliento de vida a la libertad a la independencia y así llegamos al Congreso de Panamá dando ser viable realidad su ideal plasmado en la Carta de Jamaica la unión la unión de las naciones en una gran nación y ya sabemos lo que estaba en el Congreso de Panamá ya el enemigo histórico geopolítico los Estados Unidos de Norteamérica sabían a lo que se enfrentaban frente a este ciudadano universal Simón Bolívar el odio de los Estados Unidos contra Bolívar está aún vigente cuando agrede al pueblo de Venezuela el odio de los Estados Unidos de Norteamérica contra Venezuela es el odio contra Bolívar general en jefe usted que ayer denunció una incursión ilícita violación de nuestro espacio aéreo por parte de la aviación estadounidense allí está presente porque saben lo que históricamente representa Bolívar y por eso la creación de ese fantoche llamado cartel de Lima como un proyecto antibolivariano el cartel de Lima es el proyecto contra Bolívar contra su historia contra la patria grande no es solamente contra Venezuela es contra la concepción geopolítica del bolivarianismo contra el monroísmo así que querido historiador sus palabras reflejan lo que somos los venezolanos de que estamos hechos los venezolanos frente a la traición de Santander la cobardía de Santander quienes somos somos antiimperialistas en nuestra historia está marcada así y en nuestro futuro también porque el niño Simón si algo pensaba es que no pensaba en su época Bolívar pensaba en siglos y en siglos y miraba este presente no en vano Miguel Ángel Asturias dijo Bolívar es la lucha que no termina aquí estamos en esta lucha que nos toca a nosotros resolver sus angustias cuando digo mis angustias vivirán en el futuro yo siempre lo digo nos toca resolver victoriosamente sus angustias en los tiempos de hoy y en los futuros de mañana así que conmemorar celebrar esta fecha no puede ser sino que menos un gran honor para el pueblo de Venezuela un gran honor para los bolivarianos hoy general general en jefe transmita por favor extienda a nuestra armada nacional bolivariana las felicitaciones que se merecen por la batalla naval del lago en 1823 cuando sellamos definitivamente en una extraordinaria maniobra militar de nuestra armada para defender la soberanía y ese mismo espíritu está hoy guía los pasos de nuestra fuerza armada nacional bolivariana está impregnado de lo que somos de la unión cívico-militar que dio la chispa de la libertad aquel 19 de abril de 1810 en perfecta unión cívico-militar y esa historia esa historia es la que mantenemos hoy para defender nuestra integridad territorial nuestra soberanía política histórica moral defender la dignidad del pueblo venezolano bolívar constituyó también sin duda doctrina bolívar hizo doctrina en el derecho humanitario de guerra apenas en noviembre del año pasado estábamos conmemorando el bicentenario de los tratados de amnisticio y de regularización de la guerra allí había un mensaje muy claro de bolívar como estadista como un gigante en la concepción sobre el enemigo como un adversario a derrotar pero no a aniquilar a derrotarlo como corresponde en la defensa de nuestra soberanía y de nuestra dignidad como pueblo bolívar formó también la doctrina universal de los derechos humanos en la convención internacional de los derechos humanos la primera que se proclamó en la humanidad está allí inspirado en el pensamiento y la doctrina de Simón Bolívar fue un creador bolívar fue no solo un gigante fue un creador de vida de vida eterna de vida eterna bolívar fue un creador sin duda de humanidad fue el gigante de la humanidad su concepción sobre el ser humano plasmado en la doctrina del congreso de angostura de ese estado de bienestar que nos habla el presidente Nicolás Maduro es el estado de bienestar de Bolívar en angostura la educación para todos del acceso para todos el acceso universal la igualdad la justicia social allí Bolívar nos hablaba con el lenguaje de los derechos humanos es grosero quienes pretenden en el mundo señalarnos como violadores de los derechos humanos a los bolivarianos es una salvajada y una ignorancia profunda venimos de Bolívar fundador de la doctrina universal de los derechos humanos y esa doctrina plasmada en angostura vicepresidente piñate vicepresidente del socialismo social y territorial en angostura estaba justamente señalado el camino del socialismo bolivariano así que Chávez no se equivocó al llegar a nuestras raíces históricas que no es otro que Bolívar y lo decimos acá en presencia de nuestra acta de independencia del 5 de julio de 1811 cuando leemos esa acta sabemos lo que somos sabemos de ese espíritu somos valientes somos aguerridos somos rebeldes cuando se trata de defender la gloria de este pueblo la dignidad de nuestra patria el legado de Bolívar que nadie se equivoque que nadie se equivoque Estados Unidos sabe muy bien a qué se enfrenta y por eso en el 2015 dijo Bolívar es una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos y a su política exterior principalmente a su política exterior porque somos un pueblo de paz no salimos a lanzar bombas a destruir pueblos enteros a hacerle guerra económica a ningún pueblo como si lo hace el hegemón del mundo Bolívar fue sí sin duda ese decreto es un decreto contra Simón Bolívar es un decreto contra todos los bolivarianos y nuestra respuesta debe ser vencer vencer como lo que somos como un pueblo digno como un pueblo glorioso yo quería culminar estas palabras de alegría realmente de lo que significa conmemorar los 238 años del natalicio de nuestro libertador en libertad profesor Rito García en libertad defendiendo nuestra independencia que gran honor el que nos dejó Bolívar tener la oportunidad histórica de defender a Venezuela que gran honor como pueblo yo quería terminar con sus palabras dijo Bolívar entre las próximas edades mi imaginación se fija en los siglos futuros y mirando desde allá desde los siglos futuros veo con admiración y pasmo a esta inmensa región como un pueblo libre una gran república unida sentada sobre el trono de la gloria coronada por la justicia mostrarle al mundo antiguo la majestad del mundo moderno nosotros labramos hoy el mundo moderno de justicia de igualdad de libertad como lo que somos somos un pueblo libre y nos ha convocado el padre el padre libertador a comportarnos como un solo cuerpo como una sola nación para derrotar las agresiones que desde el imperio se pretende contra nuestra patria muchísimas gracias 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 cuando destaca el día de hoy cuando los venezolanos celebramos 238 años del nacimiento del padre de la patria Simón Bolívar como un día de celebración señores en nombre del gobierno de la república bolivariana de Venezuela se les anuncia que ha concluido la sesión especial conmemorativa al docentésimo trigésimo octavo aniversario del natalicio del libertador y padre de la patria Simón Bolívar por su amable atención y asistencia muchas gracias muy buenas tardes de esta manera culmina esta sesión especial conmemorativa del 238 aniversario del natalicio del padre de la patria Simón Bolívar que se ha realizado acá en el salón elíptico de la sede del poder legislativo venezolano con estas imágenes nosotros despedimos el presente avante informativo y retornamos el contacto a los estudios de venezolana de televisión gracias